¡Qué buena negra, Dios mío! Voy cantando, voy cantando, los ritmos negros de mi tierra Voy cantando, voy cantando, los ritmos negros de mi tierra Todos a bailar, todos a gozar, que el ritmo negro que te va a gustar Todos a bailar, todos a gozar, que el ritmo negro que te va a gustar Yo sí sé que te gusta a ti, bailar un tanto Yo sí sé que te gusta a ti, bailar un tanto Yo sí sé que te gusta a ti, bailar un tanto Yo sí sé que te gusta a ti, bailar un tanto Un pestejo para mediar, a buen nivel para zapatear Un pestejo para mediar, a buen nivel para zapatear Yo sí sé que te gusta a ti, bailar un tanto Yo sí sé que te gusta a ti, bailar un tanto Un palmas arriba, que suene Guadalupe, Guadalupe presente Yo quisiera un caballero que baile conmigo Solicito la presencia de un caballero Por favor Tú tampoco te vayas, Marina, ven por acá Marina, ven por acá Ven Marina Vamos a mover la cintura Como si usted por acá Por aquí, por aquí Redondito, abrimos las piernas un poquito Sacamos nuestro derrier Así Tienes un poquito, ¿eh? Bastante, bastante Está guapetón, ¿eh? Cecilia Está guapetón, ¿eh? Hermana Alayanquepo Ya Redondito, chiquitito Así Es Es Buena, Marina Ajá, ajá, ajá Subimos despacito 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 Vueltecita Así Es 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 Sacude, 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 sacude Ajá, 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 ajá ¡Epa! Y la pata arriba El aplauso para ellos ¡Muévalo, muévalo! Así ¡Vámonos! ¡Oiga, ja! ¡Epa! ¡Vámonos, Marina! ¡Sí! ¡Ja! ¡Eso! 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 ¡Ja! El aplauso fuertísimo para ellos Y las palmas arriba Y que llenen las palmas ¡Eso! ¡Ja! ¡Ja! Bailar humlando, yo sí sé que te gusta a ti, a ti, a ti, a ti, bailar alca atrás, yo sí sé que te gusta a ti, bailar humlando, yo sí sé que te gusta a ti, bailar alca atrás, un festejo para mediar, agua y nieve para zapatear, un festejo para mediar, agua y nieve para zapatear, yo sí sé que te gusta a ti, bailar humlando, yo sí sé que te gusta a ti, bailar alca atrás, bailar alca atrás, bailar alca atrás, bailar alca atrás, bailar alca atrás. ¡Baila el Alcatraz, baila el Alcatraz, baila el Alcatraz!